Y solo nos va a grabar la sesión, aunque andemos saltando en otros programas, lo único que va a grabar va a ser la sesión. Ya quedó en... Ya, ya quedó. Ahí estamos grabando. Bien, huele a azufre. Ah, caray, ¿y eso? ¿Por qué huele a azufre? Porque Ramón es el maro chamuco, ya lo dejamos. Ah, ok, ok. No, lo dejamos allá en los portales, en la parroquia, que diga. En la parroquia. Bien, a ver, vamos a poner la presentación base de Anafinet para esta charla. No sé cuál sea aquí el plan del buen Octavio. Yo nada más estoy aquí agandallándole un espacio y unos pequeños segunditos a la sesión. Aquí para ocultar las barras, no sé si después se me confunden para ocultar las barras, ¿no? A ver, repítelo porque ya es donde yo me... Esta, para que aparezca esta. La quitas. Y esta aparece esta y la quitas. Cuando inicias, te aparece la de arriba. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, ajá. Ahí está. Lo doy la pluma y lo vuelvo a quitar. Órale. Aquí dándole clases a Octavio, ya ven, este... Aprovechando el viaje, aquí un cursito a Octavio. ¿Otra duda, Octavio? Si no, las que vayan surgiendo, ¿no? Bien, este... Tutorial en vivo, exacto, Mauricio. Es un tutorial en vivo del aula, aquí para el buen Octavio. Para que, este... ¿A qué hora sales al pan? Dice Octavio. ¿Quién dice? Este, Axel. Saludos, Axel. Pues bien, Octavio, es tu programa. Te cedo tu lugar y ya. Yo quedo como un simple... Aquí nomás lo acomodamos para chacernos los dos, ¿no? Ay, está bien, está bien. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, aquí todo. ¿Cómo lo mueve? Todo se puede aquí. Claro, claro. Ahí está, ya. Sale, Octavio. ¿Ya no me muevo? No, no te mueves, ahí sale. Ahí está. Saludos a los compañeros. Ay, es que no los veía muy bien. No, pues muy buenos días a todos. Ya, en serio, una emoción muy grande, muy fuerte, el estar aquí en el aula Nafinet, donde nació prácticamente nuestra asociación. Después de 10 años de estar integrado a la asociación, es la primera vez que estoy aquí. Es, la verdad, una sensación muy especial. Este, en la tarde, no sé cómo me vaya a sentir con esa emoción tan fuerte de estar compartiendo con todos los compañeros. Ojalá todos tengan la oportunidad de visitar esta aula. Es sencilla, pero llena de mucha humildad, llena de gran cariño y afecto que le tenemos a esta asociación. Gracias, Miguel, por la invitación. Este, probablemente no sea el aula esa lujosísima que a veces soña uno, pero esta es nuestra aula, es nuestra, es nuestra aula y me siento, la verdad, muy emocionado. Gracias. Y, pues, bien, aprovechando el martes que estuvimos supliendo al maestro Miguel Chamlati, que me pidió la oportunidad de estar ahí el... Ah, sí, cierto. Me comenta, por favor, qué mentiras habrá dicho, ¿eh? Este, no, no con teche estás pelado, no dije malas palabras, me acuerdo de ser... Ah, el curso estilo bikini, ¿qué página, Octavio? 2.20. 2.20. La página 2.20. A ver, sí, es cierto. Sí, porque, este, aquí Octavio me trajo a presumir su compilación. Ahí está, ya autografiada. Y ya, este, él me dijo que era la página 2.14, pero no, aquí está. 2.20. 2.20. Aquí está su... A ver, ¿dónde está? Ahí está Octavio, con sus cursos estilo bikini. Dice, curso tipo bikini, breve, pero cubriendo las partes importantes. Excelente. Y yo le agregué, no le pregunten del curso estilo tanga, porque sí está cañón. No, ya aprendí una nueva, ahora que estuve allá en Cancún y en Playa del Carmen, bueno, así va a ser para este año. Ah, bueno, bueno, para el 2012. Este, va a ser más corta que el bikini, va a ser estilo topless. Órale, dice, ¿cuál es? Pues estilo topless. Solo viendo la parte más, solo cubriendo la parte necesaria. Exactamente. Ok. Bien, amigos, pues, el martes que estuvimos en la hora en Afinet, por ahí me pidieron varios colegas que continuáramos con el tema respecto a lo que se dio derivado del CIPRED, la carga de trabajo de todos los amigos dictaminadores en el sentido de cómo nos contratamos, porque normalmente cuando el cliente acude con nosotros, por ahí ya estuvo, ¿quién estuvo por ahí un poquito? Estuvo, estuviste, tuvo Mauricio, creo, de la plática, Axel, estuviste también por ahí el martes. Este, comentábamos que cuando llega el empresario, el cliente a querernos contratar, dicen, oye, me recomendaron contigo y te quiero contratar para que me lleves la contabilidad y generalmente ni el contador aclara que es llevar la contabilidad y el empresario cree que llevar la contabilidad es hacer todo. Entonces, comentando con Miguel en el desayuno sobre este tema, me dice, sí, tienes razón, dices que normalmente hay que definir qué es cada área. Sobre todo cuando surgen los problemas, Octavio, ¿no? Sí, la responsabilidad. Exacto, resulta que tú le llevas la contabilidad a una empresa y empiezan las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y el cliente cree que eso es parte del servicio, atender esa visita. Y no, en todo caso, se debe de aclarar al cliente que atender la visita o atender la revisión de gabinete debe de llevar un costo adicional y es parte de lo que tenemos que ir aclarando con el cliente cuando contrata nuestros servicios. Igual, si nuestro despacho ofrece el servicio de defensa, pues también, ¿no? Si va a requerir que le encaucemos esa visita para llevarlo a una posible defensa fiscal. Sí, fíjate que algo que no comenté por ayer martes y que tú lo estás comentando ahorita de manera muy acertada, a la hora de elaborar un contrato, un contrato de trabajo, un contrato de arrendamiento, te lo piden a ti como contador, entonces, lo que hacemos, en los que no somos abogados como tú, pues acudimos al abogado, oye, quiero este contrato y que me lo elabores bien. Y el empresario cree que es parte del servicio que tú lo estás dando, pero el abogado está cobrando el servicio de ese contrato. Quiere que le hagas el contrato a los trabajadores, quiere que le veas y que le revives el contrato de arrendamiento, quiere que le prepares los finiquitos o las cartas de finiquito de los trabajadores o las cartas renuncia de los trabajadores y hasta, tienes que ir hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje a mediar en ocasiones, ¿no? Sí, es lo que comentábamos el martes, que precisamente hay dos etapas que la verdad, no me gustan, principalmente la segunda. La primera, pues cuando van a contratar gente, te llaman, oye, tú que sabes más, entrevístalo para ver cómo lo ves. Ahora está el Departamento de Recursos Humanos. Y la otra, que ya no quieren al empleado, por equas razones, quieres que vayas tú a correr, yo a esa circunstancia una, pues quitarle el empleo a alguien, pues no, jamás, porque es algo sagrado, ¿no? Bueno, ¿qué tal si se portó mal? Bueno, pero normalmente, ponle tú el 80% de los casos, es porque es berrinche del dueño y ya no lo quiere y quiere que tú lo convenzas para que se vaya con el menor dinero posible. Cierto. Oye, pues tú sabes cómo manejarlo, espérame, ¿no? ¿Sabes qué? Llámale al abogado laboral, porque él es el que debe de saber cómo lo va a decir. Claro, y en todo caso, el abogado laboral sabrá las artimañas para por ahí, este, ver cómo al trabajador le prepara para que caiga en una renuncia, ¿no? Sí, pero ahí ya, pues ya no es cuestión de nosotros y eso pues parte del inicio en cómo te vas a contratar, en que nosotros primero sepamos el servicio que estamos dando, o sea, llevar contabilidad, bueno, este, desde el aspecto, desde el punto de vista contable, quieres que te asesore contablemente, quieres que te lleve la contabilidad en mi despacho, quieres que te lleve la contabilidad en tu empresa, esa es una parte. Oye, los impuestos, quieres que te asesore para que te hagan los impuestos, quieres que yo te lleve los impuestos. Cierto. Oye, este, que quiero pagar lo menos, sabes, eso ya es planeación, ya vamos en tres, o sea. Bueno, quiero pagar lo menos o nada, ¿no? Sí, normalmente yo no quiero pagar impuestos, no, pues te equivocaste de puerta, porque normalmente aquí el esquema tributario que tenemos no te permite más que, o pagas o pagas de alguna forma, mínima cantidad o gran cantidad de acuerdo a la habilidad que tengas tú para, y el conocimiento que tengas, pues es como lo vas a hacer, pero entonces los servicios que ofrecemos pues son todos esos, o sea, contable, fiscal, administrativo, y definir qué quiere cada, cada, cada cosa, porque simplemente, ya sé, yo quiero que me lleves la contabilidad y si tú le preguntas al empresario, ¿qué es llevar la contabilidad? Ah, pues mira, que hagas los registros, que me des estados financieros, que me saques impuestos, que me planees cómo hacerlo para no pagar, Y que me hagas los depósitos de la empresa, ¿no? Por ahí comentábamos, y si tienes chance, por ahí a la una y media salen mis hijos del kinder, ¡Lánzate por ellos! Arráncate, entonces, te vamos a partir ya, desde ahí, y les hacía mención, ahorita que estamos, en esta etapa, Que vayas por las tortas, dice Axel, por las tortas ahogadas, No, esas ya las llevan al estómago, Axel, cuando llego yo ahí, Cuando llega al cliente, ya las lleva ya procesadas, Octavio, No, no, este, esas, las tortas ahogadas, y el tequila, Axel, esas cuestiones son muy, que hay que, muy, son cosas muy personales para mí, los tomo muy en serio, un padre. Mira, dice Sergio, nos consideran todólogos, y baratos, y baratos, Sí, no, no, por eso Sergio, es bueno, todos estos puntos que nos está comentando Octavio, de aclarar desde el arranque, y es más, si es posible, que se corra el rumor entre tu clientela, que eres carero, que eres caro, Sí, porque, también debemos de saberlo, hay, hay, entre los empresarios se conocen, y cuando van, hay reuniones de empresarios, entre, oye, este, ¿cómo es Miguel? ¿o cómo es Octavio? Ah, no, Octavio dicen que es bien carero, pero es bueno el canijo, ¿no? Entonces, eso transmite, este, confianza, y ya, con la idea de que si se acercan contigo, ya saben que le vas a dar un buen filón, ahí, a la cartera del cliente, a diferencia de cuando de repente escuchas comentarios de los empresarios, que dicen, Ah, sí, este, aquel contador es de, de puro changarrito, ¿no? Este, y es baratero, así que él te puede ayudar, ¿no? Entonces, esos son detalles que, que son, son interesantes, que, que vayamos, este, creando, y en este caso, entre todo la, la comunidad contable, un perfil correcto de lo que deben valer y costar nuestros servicios, ¿no? Y aclarar ese ramillete de, de posibilidades que, que podemos ofrecer, porque, oye, por, ¿cómo es posible que, hasta, te invitan a, oye, contador, te invito a un desayuno, este, sí, pero resulta que el desayuno era para que le consultara todas las dudas que tenía el empresario, ¿no? Y, no, 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 es el desayuno más el honorario por cada hora de, de estar ahí, eh, conversando con él, atendiéndole todas sus inquietudes, y todavía para colmo te salen con que, ay, fíjate que tengo problemas con la señora, este, ¿qué será que esté haciendo mal? Y, y Octavio, por eso, este, ya mandó a una de sus pequeñas a estudiar psicología, para que ahí ya complemente el servicio, servicio integral, servicio integral, exacto, sí, por ahí alguien, creo que eras tú, Axel o Mauricio, que como que, decía que teníamos que estudiar también psicología, para podernos entender precisamente en eso, en el sentido de que a veces te pasas dos, tres horas oyendo de todo, menos de trabajo, es verdad, y hay clientes, hablan de, de fútbol, de batallos, a veces, de un periodo, de cómo está el clima, cómo está la inseguridad, el dólar, la economía, la inflación, y todo así como que, este, si le estoy cobrando, pues no hay bronca, ¿no? Que hable lo que él quiera, pero si nada más estás ahí como que esperando cuál va a ser el negocio, pues ahí estás perdiendo tiempo. Exactamente, entonces precisamente parte de lo que vivieron fuerte y serio los dictaminadores en relación a los tiempos que se dieron con la fecha de presentación este junio, pues precisamente una parte era esa que al momento de aclarar con el cliente los tiempos y el trabajo, la mayoría no había establecido bien cuál era la función que tenía que dar ahí con el cliente. Entonces comían el tiempo que le deben dedicar al dictamen, pues se iba con otras actividades que también tenían que cubrir por no haber dejado muy claro el funcionamiento del despacho hacia la empresa. Esto pues es una experiencia que ya se vivió y que nos debe de servir ahorita en el sentido pues de que se ha comentado mucho en las redes el tratar de formar un arancel de honorario. Yo les comentaba el martes pues que no es posible, pero si es posible ponerle valor al servicio que vamos a dar en la empresa y cada quien sabe lo que debe de costar. Es un tema complicado, mira por aquí Ricardo comenta, los profesionales de medicina considero son los más homologados en cuanto a cobro y cobran bien de honorarios, sin duda Ricardo, pero es difícil en nuestra área. ¿Por qué es difícil? Mira, en el caso de los doctores, pues bueno, el cuerpo humano es uno solo, las diversas partes del cuerpo, las que se conocen son fijas, sin embargo, los doctores pueden tener un ramillete de medicamentos a aplicar, pero su consulta está tasada ya en un tiempo y en un cuerpo humano, pero en el caso de nosotros como contadores o asesores se vuelve complicado, ¿no? Tipo de empresa, volumen de operaciones, número de empleados, también tiene que entrar ahí las cuestiones propias de uno, ¿no? Número de personal, capacitación que tenga uno, estudios que tenga uno, tus gastos fijos y también tus necesidades, ¿no? Porque acuérdense, independientemente de que como me dicen que los doctores ya tienen un honorario fijo, también es cierto que las pláticas entre doctores que he estado, porque tengo hermanos doctores, después los doctores andan inventándote enfermedades porque saben que tienen que pagar la letra del carro o un mes más de la hipoteca de su casa, entonces te inventan ahí, ay, invéntale que tiene algo ahí en el riñón y que tiene que operar y que le va a costar tanto, tanto, tanto y con eso saco para mi letra del vehículo, ¿no? Fíjate que eso que comentas cuando operaron a nuestro buen amigo Gabriel Muñoz, Gabriel Fiscal. Ok. Que lo operaron del apéndice. Ajá. Comenta él que ya cuando iba a salir del hospital la doctora le dijo, dice que gracias a las apendicitis ella se va de vacaciones, o sea, normalmente no la ocupas. Ok. Pero yo creo que del 100% de los casos el 80% no la ocupan. Ok. Pero te operan. Ok. Entonces dice Gabriel, si no me morí de la operación, si me morí del coraje, porque como que este, es como que los doctores se van de vacaciones. Pues sí. La apendicitis, sí. Eso es cierto, ¿no? Y qué decir del área de la asesoría legal, que igualmente los honorarios son tasados en base al riesgo, en base al tipo de empresa y en base al capital que está en giro. Entonces, es algo que también nosotros como contadores debemos de ir considerando. Es una tarea difícil tratar de tasar el honorario, pero creo que podría hablarse quizás de honorarios base en cierto tipo de empresas. Es decir, que si podemos señalar que si una empresa anda de un rango de ingresos de un millón a dos millones, con tal volumen de trabajadores, se puede tasar en tanto, ¿no? Digo, por poner ejemplos, ¿no? Pero vamos, es un tema complejo que en su momento se podría ir avanzando, ¿no? Por lo menos sentando bases. Creo que por ahí nuestro colega Elconta.com compartió hace un año en la página de Elconta.com precisamente una tarifa de Perú, me parece, en donde el gobierno apoyó a los colegios de contadores allá a tasar un honorario, pero base, algo así. Sería interesante. Como el mínimo profesional. Como el mínimo en materia de pagos al contador, ¿no? Bueno, aprovechamos para saludar a los que están ahorita en el aula. Arnoldo, Axel, Basilio, Chema, Fati, Gaeta, Jesús, Joselo, Julio, Luis, María, Mauricio, Omar, Ricardo, Rodols, Rose, Samuel, Sergio, Sergio, Santi, SFA y Susi Tustepec. Ah, Susi, que te comentó que no iba a poder venir, ¿no? No, no viene. Pues, ánimo, ánimo, ánimo. No, Susi, adelante. Ánimo, Susi, allá con tu papá y vas a ver que va a salir más que excelente y van a andar como nuevo próximamente, Susi. A ver, dice Mauricio. Los médicos Simi son baratos. Sí, 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 ya ven también, este, ya ha surgido esto, ¿no? De que los doctores del doctor Simi cobran 30 pesos la consulta, algo por el estilo, ¿no? Que, bueno, es un buen punto. Nada más hay que considerar que muchas veces son recién egresados los que están en esas aulas o en esos cubículos como doctores. Y si lo que tienen es ellos, es poca experiencia, que le están logrando en este tipo de trabajos. Pero generalmente, pues, cuando uno quiere ir a un especialista, pues, bueno, ya hablamos de unos honorarios mucho mayores. Difícilmente en el doctor Simi nos vamos a encontrar un especialista. Generalmente son médicos generales, titulados, eso sí, pero apenas prácticamente recién egresados, ¿no? Dice Mauricio, como contadores, profesionistas independientes, tienen ventaja de cobrar por todos sus servicios, a diferencia de quienes somos contadores de planta en empresa. Aprovechen. Ok. Cierto, Mauricio, tienes razón, porque en el caso de un contador que está en una empresa, pues, no tan fácil te puedes decirle a tu jefe, que, oiga jefe, por eso que me está pidiendo ahorita, este, es otro sueldo adicional, ¿no? Pues, desde luego que te puede mandar por allá, por andarle diciendo eso, pero... Oye, perdón que te interrumpa, estamos muy cerca de la tierra de Alvarado y eso que dijiste ahorita, de que por eso que me está pidiendo, o sea, ¿a qué te refieres? Sí, sí, ya sé que... Estás en el buen sentido de la palabra. Sí, claro, claro, claro. Ah, bueno, Mauricio, eh, digo, te estoy defendiendo, Mauricio, porque aquí ya ves... No, no, con Octavio tengo que tener cuidado, porque anda tomando todo aquí ya en doble sentido, ahorita que venga Ramón, que le dé otras clasecitas, este, aquí a Octavio. No, desde luego que es difícil para un contador que está en una empresa, este, ponerse a decirle a su jefe que ese no es parte de su trabajo, ¿o no? Sí, mira, yo les comentaba precisamente el martes en el sentido de que esto que estamos platicando es igual para el dependiente como para el dependiente. Ok. Porque si yo me contrato como dependiente en una empresa, pues dime para qué me vas a contratar, porque si me dicen que para que seas el contador general, bueno, definirle a él que es el contador general. Ok. Porque si, este, al rato va a querer que manejes, entras y ya eres el tesorero, eres el gerente administrativo, eres el de recursos humanos, eres todo. Ok. Eres el que a las 3 de la mañana vas por él a la cantina porque se le pasaron los chupes y tienes que ir a ir. Ok, oye, y hasta el representante legal termina siendo, ¿no? Termina. Y no sabes la bronca en la que te vas a meter. Termina siendo, este, el normal, si ya por la confianza te dicen eres el administrador general, es de, y tú dueño, ¿por qué no te pones? Es que tú eres de mi confianza y tú sabes, o sea, sabe por qué lo hace, ¿no? Se saca el dinero. Claro, desde luego que si uno va adquiriendo más responsabilidades y también va incrementando el aspecto económico, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Sí. Pero si no, este, pues sí, es bueno que aunque esté uno como dependiente, pues también vaya pintándonos la raya, ¿no? Desde el principio. Porque si no va cediendo, va cediendo, va cediendo y si no ves la parte también de remuneración, pues bueno, entras ahí en un conflicto con el empresario. Y es que ya muy avanzada la relación, Mauricio, si no se aclara desde el principio, este, ya avanzada la relación y tú dices, aumentó la responsabilidad, aumentó el trabajo, oye, pues en proporción, este, nivel a mi salario. Ok. Y este, y es cuando empieza la discusión que te dicen, bueno, este, ya es muy tajante, te dicen, ¿lo quieres o hay ahí 20 más esperando? Es que es lo triste, este Octavio, ¿no? Desgraciadamente uno pudiera ponerse con el empresario, pues mira, tú me quieres como contador general, estas son mis actividades y listo, ¿no? Pero, pues sí, a veces la necesidad nos hace aceptar, este, obligaciones que no tenemos y, pues este, tan fácil que pudiera ser, no, pues ya no, dejo de elaborar aquí y tengo otra chamba en otro lugar, pero sabemos que no, no es así de, no es así de simple, ¿no? Esa es una realidad, totalmente de acuerdo contigo, por eso, este, insisto, este, y más, pues, ahora que estamos ganando esta fortaleza con, con la asociación que está por nacer, este, es buen momento para que, este, fijemos, pues, y valoremos nuestro trabajo, primero nosotros, para poderlo vender bien, porque ya sabemos, pues, que el empresario, o sea, es independiente, o sea, es dependiente, siempre va a querer la de ganar. Sí. Siempre va a querer la de ganar, este, y te va a exigir más de lo que, de lo que estás en función de edad, y si no lo dejas por escrito y te dejas limitado, este, hasta aquí te va a costar tanto, quieres que brinque el siguiente paso, pues te va a costar tanto, quieres que brinque el otro, te va a costar tanto. Ok. Este, al momento que te contraten en la empresa, este, pues sí, ¿para qué me vas a querer? Ok. Sí. Hay que definirlo, porque, y sí, tienes razón, Mauricio, o sea, está, estando cautivo, es más difícil que estando independiente. Claro, sí, 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 se complica. Pero también, también se puede, este, inclusive, pues, renegociar, Mauricio. Y es ahí, creo, Octavio, donde entra el punto de, de homologarnos, ¿no? Que si, que si llega un contador y me dice al empresario, ¿no? Pues mira, me estás contratando como contador general, eso conlleva esto. Ok, perfecto, bienvenido. Y si el empresario te dice, no, 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 tú quiero que aparte hagas esto, muchas gracias. Y si llega otro contador, que le diga exactamente lo mismo. Eso sería homologarnos, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, esa es la idea de lo que yo te capto. Que estemos hermanados, en el sentido de que, aunque yo sea un contador independiente, aunque yo sea un contador dependiente, nos, que estemos, hay un, existe un acuerdo, ¿no? De que, este, vamos a entrar al mercado laboral y nuestras reglas van a ser estas, estas y estas. Que si el empresario quiere manosear y jugar el honorario o los servicios, pues simplemente vea que nadie llega con él porque ya todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que se corra la voz, como el empresario corre la voz de que ese es buen contador o es mal contador, pues que se corra la voz, oye, ese empresario es buen empresario, o este es mal empresario. Entonces, para saber a lo que vayas cuando vayas con él. Es un tema complicado, lo sabemos, pero de proponernos estas metas, objetivos, pues es lograr que en algún mille, en algún momento, así sea, ¿no? Que el mercado así lo sea, ¿no? Porque ahora sí, qué triste es que tú buscas una chamba y en eso sí se homologa el empresario o los empresarios. Dicen, ¿cuánto gana un contador? Ah, pues gana 3.500 al mes. Y a la empresa que vayas, todos te ofrecen 3.500, 3.500, 3.500. Llegas con tu etiqueta aquí. Ajá, llegas con tu etiqueta de 3.500. Entonces, pues creo que podríamos voltear la cuchara, ¿no? Venga. Y voltear la cuchara y en lugar de que ellos nos etiqueten con 3.500, nosotros lo etiquetamos, nos etiquetamos, ¿no? A ver, Octavio, ¿qué pasó? Perdón, perdón la interrupción y abusando aquí un poquito de Miguel, les quiero presentar al papá de Miguel Chamlati, señor. Claro, claro, aquí como parte del equipo. Aquí que lo conocen en Twitter, ¿cuál es su Twitter, señor? Ah, sí, mi Twitter es arroba chasem, estamos aquí para servirles, aquí nos honra con su presencia el amigo, este, el contador Ávila Chaborán, desde Guadalajara, Jalisco. Nada que nos faltó, la cremita de tequila. Sí, las tornas ahogadas. Ya no hubo oportunidad, pero las mandamos para que lleguen con tiempo, entonces, pues, no, este, es un privilegio, pues, conocer al papá de Miguel y, pues, felicitarlo, señor, este, por este gran hombre que nos ha dado aquí, que nos ha apoyado a todos, este, ahora sí que, este, voy a tener que ser honesto y aceptar mi edad, y ya le dije a Miguel, no soy tu abuelo, casi soy tu papá, porque el señor y yo somos casi de la, casi de la edad, pero, pues, aquí estamos. Es que empezó temprano, empezó temprano. Sí, sí, empezó temprano. No, ya estamos casi igual, ahí vamos, ahí vamos todos, y qué bueno que estamos aquí, nos acompaña aquí en el aula, en el puerto de Veracruz, bienvenido, este, mi estimado Ávila Chaborán. Pues, muchas gracias a ustedes, y don Miguel, pues, gracias, y miren, pues, ya está, su presentación oficial ante la comunidad. Sí, ok, gracias. Gracias. A ver, vamos a leer algunos de los comentarios, a ver, a ver, a ver, algo decía por aquí, dice Rose, y ahora vienen DIP con personas físicas, hay que incrementar los honorarios, el tiempo que se invierte es bastante en DIP, así es, es parte de lo que debemos de ir, este, pues, dialogando con los clientes, porque, por ejemplo, yo tengo, yo tengo, yo sí tengo contemplado en los contratos que cada año los honorarios aumentan 3% arriba de la inflación, así lo tengo, entonces, por lo menos en enero o a más tarde, en febrero, los honorarios se están viendo incrementados en base a esto que ya tengo fijado en el, en el contrato, ¿no? Claro. A ver, Mauricio, Mauricio dice, el trabajo va en aumento, seamos independientes o de planta, la situación es cómo nos vendamos, los contratos debemos tomar cursos de ventas, siempre estamos vendiendo nuestros servicios, todo en la vida es una venta, vendemos servicios, una imagen, una idea. Rose dice, hay una realidad, los clientes son muy sensibles, cuidaditos, uno no aguanta esperarlos tanto tiempo, si les incrementan los honorarios por carga de trabajo, es complicado venderse. Rose dice, Omar, debemos establecer nuestros honorarios en algo muy parecido a costos ABC, es decir, cobrar tarifas por hora dependiendo de la gestión en que se va a realizar. Pues sí, sería muy bueno tasarnos por hora. En sí, creo que las reuniones, sesiones en las que el cliente nos llame para comentar algo, creo que sería también bueno tasarle el honorario, o bien que vaya contemplado en el contrato, de que también te voy a, el contrato conlleva 10 horas de atención directa, si rebasas las 10 horas, la hora adicional te costará tanto, algo así, ¿no? Cada mes, no acumulables, ¿no? Como si fuera, este, así es, así es, así es, a ver, más comentarios, el draft de contadores, sí, sería, ¿no? Como un tipo draft de contadores, exacto, a ver, este, Axel, ah, no, mi papá es, este, prácticamente ya es, este, profesor jubilado, y aquí apoyándome en actividades del despacho, y aquí también lo ponemos a chambear en Ganafinet, ¿no? Este, no, no, no es contador, Mauricio, es, este, profesor, o este, profesor de educación primaria, licenciado en ciencias sociales, y, y bueno, ya, actualmente ya, ya retirado, pero aquí chambeando, este, y entreteniéndose entre tanta cosa que le encargo para que todo camine bien, ¿no? Sí, ya lo vi, que es el, este, pórtate bien, si no una de esas te despide, ¿eh? Ah, sí, él es el jefe, sí, 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 exacto, exacto. Ya sé que por ahí alguien hacía el comentario muy interesante respecto al aumento de carga que viene, carga administrativa con lo de los BIP de personas físicas, este, yo por ayer la semana tuve ahí una cierta discusión con un cliente porque me decía, ¿cuánto te tardas en llenar una declaración? Este, y le dije, ¿me recibes mañana a las seis de la tarde? Este, y nomás regálame una hora, le dije a él. Ok. Este, y me llevé la documentación y todo, le dije, mira, para llenar el formato es esto, pero para llegarlo es todo esto, ya lo tienes, ahora métete a llenarlo y cuidadito con que la riegues porque se vienen problemas. No, 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 y aparte, si no está de bella la página del SAT, en donde tienes que estarte logueando varias veces, si no se te cierra, este, vamos. Los tiempos, es lo que le acaban de hablar, y tienes que darle prisa porque si vas a paso lento se te cierra y tienes que volver a empezar. O sea, sensibilizarlo de lo que se hace porque para ellos es, oye, pues, para que llenes una póliza y la capturas, ¿cuánto te llevas? Para que hagas la declaración, ¿cuánto te llevas? Es el, es lo que a mí, lo contra lo que yo estoy luchando, el que te esté minimizando tu trabajo y tan importante que es nuestro trabajo para la empresa. Pues mira, desgraciadamente eso lo vamos a ver en cualquier profesión. Es como, por ejemplo, tú vas a ver al médico para que termine dándote algún medicamento que tú conocías. Ibucrofeno. Sí, sí, para que te termine dando un medicamento que tú sabías o ya conocías y dices, chin, ¿por qué no sabía que eso era lo que necesitaba tomar? Y eso, esa crítica la vamos a encontrar siempre, siempre vamos a encontrar ese detalle. Pero, ¿el detalle cuál es? Que nosotros conocemos su trabajo, el médico sabe su trabajo, el abogado sabe su trabajo, y así cada uno de nosotros sabe su trabajo. Entonces, a la simple vista pareciera sencillo, ¿no? Sí. Pero lleva todo un antecedente atrás, ¿no? Aquí el fondo de toda esta charla, Miguel, que tuve oportunidad de dar esta semana en dos ocasiones, es precisamente esa. Que nosotros le demos ese valor a mi trabajo de acuerdo a lo que tú dijiste, mis gastos, mis tiempos, mi educación y mis necesidades. Claro. Y decir, mi chamba vale tanto. Si no te lo paga uno, te lo va a pagar otro. Sé que somos muchos, sé que cuesta trabajo, pero también hay muchos empresarios y también hay quien nos va a contratar. Pero si no empezamos, como tú dices, a homologarnos, en darnos a conocer y que nos respeten en el sentido profesional, pues vamos a seguir tomando o aceptando pues que de repente sigue ese canibalismo tan dado en nuestra profesión, desafortunadamente, que si un trabajo vale mil pesos, hay quien lo está cobrando cien pesos, doscientos pesos, por decirte. Un caso de un arrendador, persona física, normalmente hay quienes llevan por cien pesos el arrendamiento y quizás nada más le llenarán la hoja de ayuda, sin hacerle cálculo ni nada. Ok. Nomás le dicen ahí te va a dar lo que te toca pagar. Sí, sí, sí. Y dice el otro, pues me está dando mi impuesto, él no sabe si está bien o mal, pero le dio su hojita y le va a dar cien pesos. El trabajo serio a conciencia, pues cuesta, ¿no? Claro, porque no es simplemente darle la hojita, aunque pareciera que también llegas al mismo producto final, nuestro trabajo ya fue, a ver, revisar, ver que verdaderamente vaya correctamente su impuesto, usar las tarifas correctas, ver si le es beneficioso la deducción ciega o no, comentarle, oiga, recuerde que también debes ir cuidando sus deducciones personales, y enrolarlo, platicar con él, y bueno, también aterrizar un poquito en lo que, oiga, ¿y está usted declarando todo? ¿O es su único ingreso nada más realmente? Y ahí ya viene tu tema que te trae de gira por todo el país, de la discrepancia fiscal, no lo de cursos bikini, no, 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 la discrepancia fiscal. Eso sí, eso sí, son de traje de baño completo. Ah, sí, sí, eso sí, no son tan breves, sí, lleva un poquito más de tiempo. A ver, vamos a leer unos comentarios por aquí, recuerden que en la cadena de pagos el contador siempre aparece hasta el último de los especímenes. Eso también es bueno, Chema, comentarlo, porque hay que aclararle al cliente los tiempos, tiempos de entrega de documentación, tiempo de entrega de asuntos, tiempo de entrega de lo que sería el previo de la contabilidad, el previo de impuestos, y también, desde luego, cuando cae el cheque. Que si no cae el cheque en la fecha, los servicios también de entrega se verán atrasados en el mismo tiempo en que se haya atrasado en el pago de impuestos, bueno, de honorarios, perdón. De honorarios. Entonces, si es bueno eso que comenta, Chema, ¿no?, para aclararlo. Axel ahí comentó el viernes que él aplicó, el martes, que él aplicó esa técnica y ya lo querían demandar. Ah, ok. Es que tú actuaste bien, si no hay pago, si hay trabajo y no hay pago, pues no puedes seguir trabajando. Pero espero que Axel, en todo caso, lo tenga documentado, ¿no?, porque si no está documentado, sí podríamos entrar ahí en un dime en irete y un conflicto. Que miren, como siempre, cuando un cliente te dice, este, hoy Miguel, podemos demandar, podemos hacer algo. Y yo les digo, bueno, desde luego, que prospere o no es otra cosa. Pero mientras, ya calambraste al otro, porque el otro va a tener que invertirle en buscar quien lo asesore, en buscar todo lo que se conllevaría a atender esa demanda, aunque no prospere. Pero bueno, son tiempos y dineros. Mira, Gabriel, te manda saludos. ¿Qué pasó, Gabriel? Saludos. Aquí ya, ya está en el aula, ya se echó aquí sus, este, ¿qué era?, huevos tirados, su lecherito, y nos echamos una canilla en la parroquia, ya fuimos por allá. Saludamos de lejos a Ramón, porque lo tenían amarrado. Ah, sí, cierto, Ramón estaba como a unas 10 mesas y nada más nos alcanzó a hacer. Ay, 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 y estaba ahí en una, en una sesión, este, de, según que de trabajo. Espiritista. Espiritista. Mario Antonio dice, así los clientes piensan que una declaración es muy facilita. Ah, sí, sobre lo que comentábamos, ¿no? Ah, caray, Axel, Viagra, ¿qué pasó? ¿Qué era? ¿Qué te vio? ¿Dispuso Viagra? No, no sé qué, algún comentario y dijo Viagra, o que vendemos Viagra. Ah, de lo de los médicos. Ah. Quizás por ahí se coló, bueno, ahorita nos lo dice Axel, ¿no? ¿Piensan que un contador les cobra muchísimo dinero para hacer unas hojitas? Hay gente que desone, que desone, denosta la profesión. Sí, sí, sí. Sergio, un empresario se le descompone una computadora, llama al profesional de soporte técnico, la revisa, la aprieta y le expide su recibo de horarios por mil pesos. Y el empresario, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No ves la camarita? ¿Se fue la cámara? Acá nos vemos. Nosotros sí nos vemos. A ver, ahorita pregunto, pregunto. Si no, ahorita reiniciamos la cámara. Ok. Un empresario, su recibo de mil y el empresario le paga si le justifica sus honorarios. Al otro día recibe una carta del técnico donde dice el costo por apretar el tornillo, mil novecientos noventa y nueve. Por saber cuál tornillo se debe de apretar. A ver, a ver. Sí. Ah, ya están reportando que está congelada, ¿no? Sí, ya lo habíamos circulado ese comentario de Sergio. Yo me la sabía con el carpintero que le llamaron a arreglar un clóset, lo vio el clóset, le dio un martillazo ahí en clavo y se arregló. Ok. Y le cobró los mil pesos y se enojó el cliente. Entonces, al día siguiente fue con la factura y le dijo, este, un peso por el martillazo y novecientos noventa y nueve por saber dónde. Ah, ok. Sí, sí, sí. Exactamente. Está compuesto. Es que como no es nuestro trabajo, no lo siente como la mercancía, como es la mente del comerciante. Ok. Entonces, precisamente por eso lo minimiza nuestro servicio. A ver, dice, saludos al rato, llévalo al foco rojo. Ese foco rojo famoso, ¿eh? Famoso el foco rojo. Está congelada, se quedó congelada, se congeló, imagen en pausa, no se ve. La cámara se congeló, audio todo bien. Ok, a ver, voy a hacer una breve pausa y me dicen, a ver. ¿Eso por qué pasa? Eh, puede saturarse. Nos dicen si ya se ve, por favor. ¿No? ¿Sigue sin verse? ¿Sigue sin verse el video? Bueno, si no, no hay problema, ¿no? Lo importante es que nos escuchen. Ok, no. Pudo haberse saturado aquí la conexión. Pero bueno, lo importante es que... Es que este, nos... Tavo rompió la cámara. Ah, ese Tavo. A ver. A ver, a ver. Su presencia cayó la onda. Voy a hacer una pausa de nuevo, si no permítanme. Si no ponemos una... A ver, va de nuevo la cámara. ¿No? Nada. Ok, bien. Se cayó el Morelo 3. Sí, 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 eso debe ser. Bueno, no hay problema. Tenemos el... Tenemos el audio, que es lo... Lo importante. A ver. Seguimos leyendo comentarios. Rose. Estamos tan numeros en la contabilidad. Hay que dejar de tener corazón de pollo por la carga fiscal del cliente, entonces. Y cobrar sin tapujos. Eso es bueno, Rose. De repente, como sabemos los números del cliente, sabemos que quizás está económicamente, pues, este, apurado, ¿no? Y como bien dice Rose, ¿no? Nos entra así como que, pobrecito, debe mucha lana, le debe lana a sus proveedores, le debe lana a Hacienda, le debe lana a LIMS, este, está trazado en la nómina. Pero, pues, también sabemos que hay lana que no está declarando, ¿no? No, honestamente, de repente sabemos que el cliente anda tronada a la empresa, pero porque anda sacando lana por otro lado, ¿no? Sí. Entonces, este, eso también hay que tener mucho cuidado, porque actualmente, pues, el cliente se podría estar metiendo en un problema que después nos va a traer por los problemas a nosotros por ese tipo de detalle, ¿no? Y ya venimos con cierta responsabilidad ahora también. Así es, así es. Entonces, a ver, este, a ver si se me pasó algún, algún comentario de los compañeros. Eh, ok, a ver, leyendo, leyendo. O sea, está, está, no, 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 no se ve, Tavo rompió la cámara, se cayó, ya llegó video, ok, exacto. Bueno, desgraciadamente el gremio no está unido, si todos nos supiéramos, pusiéramos de acuerdo en un estándar de honorarios. Estaríamos mejor, ya que algunos colegas no valoran el trabajo y cobran muy poco, el cliente se va con quien cobre menos. Eh, sí, 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 volvemos al punto, ¿no? Es un tema complicado, complejo, en el que, eh, tasarlo se vuelve no tan sencillo, ¿no? Este, pero podríamos llegar a algún acuerdo o algún estándar, pero lo importante creo que también sería ir viendo, eh, que no nos prestáramos a los juegos de los empresarios, ¿no? En donde, eh, uno por no querer perder el cliente, pues empiezas a aceptar, este, que el cliente ya abrió, este, otro negocito con su esposa, con su hijo, con su tío, y te los empiezan a dar. Y, 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 y al mismo precio, al mismo honorario con el que ya le llevabas un negocio anterior. Dicen, no, 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 y creo que ahí es lo que señalaba Rose, ¿no? Este, este, a veces, este, por tratar de apoyarlo, dices, órale, sale, te echo la mano, pero se tiene que aclarar muy bien, ¿no? Lo que le pensamos cobrar al, al cliente, ¿no? Sí, vete que en ese sentido yo creo que los que dictaminan en cierta forma ya hay una, un cierto estándar, ¿no? En cuanto a las auditorías, pudieran decir, relativo. Sí, 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 qué bueno, también eso que comentas, ¿no? Pareciera, eh, pareciera que hay un estándar como que de cuánto se cobra por, por dictamen, aunque, desgraciadamente, creo que el estándar que anda circulando en el mercado está muy bajo, Octavio, ¿no? Porque de repente el empresario te sale, oye, pero ¿cómo si fulano y sultano cobran prácticamente lo mismo y tú me sales con que me quieres cobrar más? ¿No? Entonces, este, hay un estándar, sí, pero muy bajo, me parece. Sí, sí, este, bajo, pero lo hay. Lo hay, lo hay, ¿no? Pero la idea no es esa, es que seamos caros, buenos y caros. Por lo menos, este, que cubramos lo esencial que requiere el cliente y que salgamos a mano, ¿no? Con una utilidad bien merecida para nosotros. Pues yo creo que, este, debemos de verlo así en nuestros despachos y nuestra profesión es nuestra propia empresa. Mira, por ejemplo, Mario dice, este, aquí en Puebla, en un rato, los dictámenes andan entre 30 y 40. ¡Ay, canico! Pero hay firmones de 10 mil pesos. Tómala. O sea, dictámenes de 10 mil pesos, ¿a eso te refieres, este, Mario? Uf, imagínate, un dictamen por 10 mil pesos. Bueno, pues se va a referir a la práctica que luego hay de quien hace la chamba y le pide la firma al dictaminador. No, 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 creo. O ya firmar, firmar el dictamen por 10 mil pesos. No, 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 me imagino que se refiere a que hace el dictamen. ¿Eso te refieres, Mario, a firmar el dictamen por esa cantidad? Sí, sí, sí. Regaladísimo solo la firma. ¿Sí? Pues sí, bueno. Aún así, aún así. Por la responsabilidad que te llevas, el que firma. Dice Mauricio, un dictamen de 10 mil pesos solo sería en ceros. Pues sí, solo que se pusiera a llenarlo así nada más y, órale. ¿Papeles? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Papeles de trabajo? ¿Quién sabe qué es eso, no? O donatarias en cero. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que algo que podríamos rescatar, Octavio, de estas sesiones y de tener a varios de todo el país es eso. Es, por ejemplo, hablarnos aquí todos de frente y decir, a ver, señores, vamos a hablar de cuánto se le cobraría a alguien de régimen intermedio. Por ejemplo, digamos que yo te presento a ti ahorita, Octavio, tengo una empresa, como nombre de persona física, régimen intermedio, sus ingresos van a fluctuar en 2 millones de pesos, tiene 3 empleados, este, ¿cuánto le cobraríamos? Y tú dices, no, pues, quizás yo le cobraría 2.500 al mes. ¿Y qué incluye? Sacar su contabilidad y prepararle impuestos, punto. Nada más. Tú dices 2.500 y eso lo podríamos rebotar aquí con los compañeros. No, aquí uno así se le cobra como 3.000. No, aquí en esta zona se le cobra como 1.500. Y quieras o no, eso nos podría ayudar a hacer un rango y podríamos ver la forma de cómo ir difundiendo eso. Porque sí, podríamos hacer ese ejercicio, aprovechando que hay compañeros Guadalajara, Son Luis Potosí, Oaxaca, DF, Veracruz, Sonora, me parece que también de Tamaulí, Villahermosa, Ricardo, por ahí está, Oaxaca. Podría ser interesante hacer ese ejercicio, Octavio. Aprovechando. Te faltó Gabriel Muñoz de París. Ah, de París, de París, claro, por supuesto. Sería interesante, ¿no, Octavio? En una de esas podríamos poner como que, o ver, señores, ¿usted cuánto le cobrarían a una empresa así, así y asado? No, pues aquí nosotros le cobraremos tanto. Y podríamos así como hacer una tablita, ¿no? Oye, pues vamos lanzando la convocatoria para que no se quede de una vez. ¿Te gusta? Te doy buena ciudad, ¿verdad? Sí, de vez en cuando. A ver, vamos a leer tantito aquí lo que dicen los compañeros. A ver, a ver, a ver. Cobro estandarizado por régimen. Bien, es bueno platicar tipo de empresas que tenemos, servicios que damos y un aproximado. Ok, eso vale la firma de un CPC, dice por allá Mauricio, con relación a los 10.000, ¿no? Sería excelente un cobro estandarizado por régimen. Cierto, Mario, no debemos malabratar nuestros servicios. ¿Qué opina de declaraciones de presiones físicas para asalariados que promocionó impuesto en 400 pesos el anual? Eh, pues podremos comentar ese tipo de detalles, ¿no? Este, si es válido 400 pesos anual, quizás ellos están tirándole al mayoreo y dicen, no, pues que nos caigan unos 100 a 400 pesos, pues es tanto, ¿no? Eh, sería válido, podría ser válido, eh, no sé, eh, por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿no? Y Miguel, ¿tú cuánto le andas cobrando a un asalariado por hacerle su anual? Pues generalmente en el despacho, solo su anual, ¿eh? Solo su anual, donde ya sus constancias, sus deducciones personales, generalmente le andamos cobrando de 900 pesos a 1.100 pesos, por su anual nada más. Eso le cobramos nosotros, ¿no? Ya, ya lo sabe, este, a lo mucho, ese es el rango que manejo, si ya es un cliente continuo, pues ya lo sabe, ya sabe que cada año va a llegar conmigo, me va a pagar tanto y listo, ¿no? Yo creo que este caso lo tenemos todos, ¿no? Que ya tienes el asalariado anual. Exacto, es más, este, bueno, por ejemplo, te pregunto, yo ya dije 900 a 1.100 pesos, es más o menos el rango que manejo, ¿de cuánto cobras tú? Yo 1.500, ¿ok? Y son los de cada año, que ya sé que está asalariado, obligado a presentar anual y que trae sus gastos medios, porque trae otro nivel de vida por los ingresos. Exacto, exacto. Y él ya sabe, cada año va y... Y vean, este, yo señale 900 a 1.100 pesos, ahorita Octavio dijo 1.500, este, alguno de ustedes me puede decir que le cobra 500, otros 600, pero también veámoslo como una forma de, de los, de los jóvenes, los recién egresados o contadores que se están involucrando al mundo independiente, que de repente no tienen una guía. Así es. Y por lo menos escuchan nuestras charlas y dicen, ah, caray, mira, este, Miguel cobra tanto, Octavio cobra tanto, y dicen, no, pues por lo menos se dan una idea, y bueno, pues yo voy a cobrar este, este otro poquito así, ¿no? Quizás no cobre, digo, quizás no cobre lo mismo que cobre Octavio, pero por lo menos ya no me veo tan abajo, porque si no de repente, dicen, no, es que yo estaba cobrándoles 200 pesos porque pensé que era mucho. Yo creo que todo lo, esto es muy interesante lo que tú dices y sí hacerlo, y principalmente por los muchachos, porque yo creo que todos pasamos por ahí, por empezar con el despacho y por tener clientes, este, pues cobrábamos a veces cantidades muy, muy, muy bajitas, ¿no? Pero tú decías, bueno, ya tengo un cliente, ya tengo el otro, ya tengo el otro, cuando estás empezando y sin la experiencia y sin la guía, pues, de alguien que te pudiera decir. Sí, este, este, este ensayo que estás, que estás proponiendo, Miguel, pues hay que hacerlo. Ok, pues mira, aquí también estoy, estoy leyendo aquí los comentarios, creo que les está agradando la, la idea. Sería correcto unificar criterios al cobrar y, y que este es medio para que nosotros como contrarios unifiquemos. Existe un, un Star Cup que cobra por honorarios al rendimiento de un régimen pequeño y tener 200 pesos y es de Monterrey. Ok. Ok. Por, un Star Cup, un, 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 nuevos, nuevos, este, que están surgiendo, ¿no? Eh, yo, pero sí te creo, pero yo esas contrarios no las agarro, dice por aquí. Bueno, no sé si le esté contestando a otro compañero. Persona que tiene en función mínima debe cobrar un salario mínimo mensual. Bueno, Arnoldo, por ejemplo, habla de, de tasarse en salarios mínimos. Que también, eh, sí he visto a varios colegas que se manejan, este, que se manejan en un estándar de, veces de salario mínimo. Eso, pues también se vuelve interesante, ¿no? En el, de, en base al número de trabajadores, eh, dices, no, pues este trabajador, a esta empresa le voy a cobrar dos, a tres, a cuatro salarios mínimos. Creo que eso es también interesante. Dice, Axel, me voy a lo grande en lo personal, a los chiquitos no los agarro. Debo hacer un mínimo de cobro por régimen y de ahí para arriba. Mínimo dos salarios mensuales, dice por aquí, persona moral. Yo creo que la competencia es buena y cada quien podría cobrar lo que crea conveniente, pero que no baje de esa cantidad. Que también, podríamos decir que, eh, de, por ejemplo, yo dije novecientos, Octavio dijo mil, pues podríamos decir que la base sea novecientos. Y de ahí para arriba, pero por lo menos todos ya nos pusimos de acuerdo que novecientos por anual, ¿no? Quizás, este, eh, alguien se baje los calzones y se ponga en cuatrocientos pesos, pero porque quizás se está involucrando mayoreo. Que puede ser. Que puede ser, si de repente, eh, porque ha pasado, ¿no? De repente llega un grupo, me pasó de, de Comisión Federal de Electricidad, me llega un grupo como de treinta, representados por como cuatro o cinco canijos. Y me dicen, ay, Miguel, queremos que nos hagas, este, treinta anuales. ¿Cuánto nos cobras por todos? No, pues desde luego que ya baja un paquetín ahí en eso, ¿no? Pero son casos muy especiales. Y es válido. Pero, sí, claro, desde luego. Y en todo caso, este, creo que le estamos dando la pausa a los nuevos colegas que se integran al mundo independiente para que conozcan. Entonces, creo que sería interesante trabajar sobre eso, Octavio. Hacer sesiones, este, en donde, a ver, señores, vamos a hablar hoy de cuánto cobrarle a régimen intermedio, cuánto cobrarle a honorarios, cuánto cobrarle a arrendamiento. Y también es un momento de cuando integre varios, ¿no? Oye, yo soy arrendador, soy un, ah, ¿cuánto cobrarle, no? Porque alguien por ahí también comentaba, oye, pero si su nivel de ingresos es muy alto, ¿cuánto le cobramos? Ah, bueno, porque también tenemos que hablar, este, si es una, una persona que sus ingresos son muy altos, pero su papelería es muy baja, pues realmente no le vas a cobrar porque, digamos, una persona que tenga treinta millones de ingresos en el año, pero sus operaciones nomás son como diez en el año, con gastos de, no sé, treinta, cuarenta pólizas, es un trabajo realmente pequeño, y no le vas a andar cobrando por el nivel de ingresos, por así decirlo, ¿no? Hay muchos que lo hacen así. Cobrar por el nivel de ingresos, bueno, pudiera ser, porque eso se ve más en el área de abogados, ¿no? Te cobro tanto, pero porque tu asunto es una bronca fuerte de ingresos, ¿no? A ver, leo por acá. Sería difícil, sí, se ve difícil, Carlos, pero podríamos hacerlo, por lo menos que no quede de nosotros que se intentó. Sí, así es. El intento se hizo. Lo que dice Mario Antonio, o sea, precisamente es eso, Mario Antonio, la zona económica influye mucho en la que estamos, pero se puede estandarizar. Ok. Con un tabulador, y si te esmeras, en tiempo de entrega, pero si el cliente tiene dinero, pues hacer los incrementos a criterio. Hay clientes que llegan y dicen, ¿cuánto me cobras? Y le dice uno, ¿cuánto? Luego ellos salen, pero otro me cobra más barato. Les comiendo que pues vayan con aquel que uno cobra por su trabajo. Claro, desde luego, ¿no? Siempre darse a respetar. No se trata de, oye, que los tomates allá los venden más baratos, pues velos a comprar allá. O sea, quizás ya tiene dos, tres días que los tiene exhibiendo, ¿no? Sí, nada más ahí también, este, yo la respuesta que les doy cuando me dicen, oye, ¿cuánto me cobras? Pues si no estoy en el poquito rojo, mejor dime, ¿cuál es la tasa de tu honorario? Dice Axel, este, ¿cómo te cobra aquel? ¿Cómo te cobra Octavio? No, mil quinientos. No, yo te cobro setecientos. Sí, 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 desgraciadamente sucede. Y más, este. Y te lo hago mejor, dice. No, 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 sucio. Ok, dice, será mi equipo, pero se corta cada rato la plática. Alguien me confirma. No, pues nadie nos ha dicho, Susi, que se corta. Se corta, pero se entiende. Este, yo cobro por elaborar declaración y 10% sobre su devolución. Ese es otro tema. ¿Cuánto cobrar por devoluciones? Y también compensaciones, ¿eh? Hay que cobrar por compensaciones y por devoluciones. Y creo que esa tasa que marca Chema podría ser una base. El 10% para arriba. Ese, ese, ese tema, este, que él comenta, este, yo también, ya a partir de este año lo manejé así, por lo que implica los tiempos de solicitar la devolución. Porque ya sabemos que de cajón te van a pedir, este, mándame el comprador de gastos médicos. Porque según mi RFC, el último es, y tú pusiste uno. Y ya sabemos que es el uno, pero si lo tienes que mandar. Ok. Entonces, te carga ese extra y decir, concientizar al cliente que es un trabajo extra para recuperarle su lana. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con él. Ok, ok. Ok, es decidir a quién le regalas tu trabajo o a quién le cobras bien. Es como cuando prestas dinero a alguien que sabes que no paga, pero es tu amigo y le prestas, dice Rose. Mauricio Axel, algunos, por tu medio del cliente, no cobran un par de meses, son unos mercenarios. Dice Gabriel que se está cortando. Bueno, parece que se está cortando un poquito. Eh, Cuerpomatic, ah caray. Sí, yo a mí, a mí, ¿quién quiere? ¿Quién cobra por Cuerpomatic? Quien quiere que le pague con Cuerpomatic, le digo, Axel, cuando alguien te diga que le pagues con Cuerpomatic, dile que qué bueno que acepta tarjetas y que tú lo vas a pagar con Banana Mix. Para que la deslice. ¿Qué pasó? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron Octavio? Esa hay que tuitearla, ¿no? Cobramos con, ¿qué? ¿Tú cobras con Banana Mix o pagas con Banana Mix? Págame con Cuerpomatic. Ah, qué bueno que aceptas tarjetas, te voy a pagar con Banana Mix. Ay, tuiteenlo, tuiteenlo, dale. Ok, Banana Mix. Perfecto, pues este, yo sé que ya estamos robándole un poquito de tiempo a Sergio, pero Sergio, no te preocupes, te puedes expandir en el horario de 1 a 2, porque nuestro compañero Juan Carlos Gómez parece ser que está en un evento y no va a poder estar en su horario de la 1, así que este, así que por ahí te vas a poder extender un poquito. Pues Octavio, yo quisiera antes de despedirnos, si pudieras escribir el correo de anafinetjalisco.net.mx para recibir ahí todas las propuestas de ellos y que no se quede ya en el aire esto, si no vamos echándolo. Anafinet, arroba. Anafinet Jalisco. Anafinet Jalisco. Anafinet Jalisco. Gabriel Muñoz, este, pues mira, vamos, vamos a darle seguimiento a esto, este, conforme recibamos, pues te las voy compartiendo para ir, este, tratando de estandarizar esto que platicamos aquí, Gabriel, por ahí ya, 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 este, tú eres experto en ese tema también. Ok, si es cierto, nos están recordando que mañana hay reunión a las 10 de la mañana, socios anafinet y, bueno, toda la directiva anafinet y socios anafinet que deseen sumarse a las labores del comité directivo, por ahí, este, Octavio nos va a hablar un poquito de Prodecom, ¿no?, este, comentándonos, pues que parece ser que ya se aclararon ahí las dudas y, y bueno, que, que malo que no sea un programa diverso al de los síndicos del SAT, porque hubiera sido mucho mejor. La intención es de que así lo van a plantear en la legislatura en septiembre. Ok. La venta de entrada va a ser así. Lo que quieren es ahorita convocarlos a todos. Bien, sí, lo de los síndicos Prodecom, que lo vamos a comentar, vamos a atender dudas que existen sobre la convención anafinet Puebla y, pues, todos los asuntos pendientes que tengamos los, los, este, pues, la directiva y los socios que estén presentes mañana, ¿no?, a las 10 de la mañana. Bueno, señores, gracias por su, por su tiempo, por su espacio, gracias aquí a Octavio por estar aquí en el puerto de Veracruz, vamos a tener una sesión en la tarde sobre discrepancia fiscal y habrá, este, oportunidad de, de convivir aquí con Octavio un ratito en el nublado puerto de Veracruz, así que se rayó Octavio, no va a tener tanto calorcito, por lo menos hoy. Ya veremos si mañana te aprieta el solecito o el Bananamex. Ok, esa no me la sabía, lo voy a apuntar ahí para los chistes, el Bananamex, para que les deslice la tarjeta. Ok, ahí me avisas, estoy a la orden, dice por allá Axel, Tabo se cortó lo que comentaste conmigo, repite por favor. Ah, sí, Gabriel, te comentaba que para darle seguimiento a tratar de fijar un, un estándar indicativo de, de honorarios, este, pusimos el correo de Anafinet Jalisco para que ahí nos hagan llegar sus comentarios, compartirlos contigo y, pues, darle, darle forma y, y, y retroalimentar a los demás y tratar de formarlo por ahí, este, lo trabajaremos, este, Gabriel, ese era el comentario. Ok, bien, pues bueno, eh, ya tendremos oportunidad de, pues, ir viendo estas, otras sesiones, ¿no? En donde ya traigas ejemplos. En base a que todos, sí les pediría de favor, perdón que te interrumpa, Miguel, les pediría de favor a todos los que estuvieron presentes, me hagan llegar sus propuestas, este, al correo que ya pusimos de Anafinet Jalisco y retroalimentarnos, pues, todo esto y hacerlo, hacerlo ya, este, y acuérdense que el 25 de julio ya, pues, nace nuestra, nuestra asociación y, pues, vamos tomando esa fortaleza y vamos, vamos dignificando la profesión, este, vamos, vamos haciéndolo con, con, con entusiasmo. Bueno, hecho, pues bueno, le dejamos el micro a Sergio, Sergio, adelante, te cedemos tu espacio, tu espacio de estudio fiscal, sin duda, otro tema más que, más que interesante. Bueno, pues, saludos. Buen fin de semana, ya es viernes, mediodía, huele a tequila, buen fin de semana. Sí, huele a tequila, Octavio, pero se le rompió la botella y toda su ropa se le regó ahí el, el tequila. Hecho, saludos. Pues, hecho. Pues, hecho.